El taller de manos creativas del Centro Vida se creó el año pasado, en el 2021, con la idea de que el adulto mayor tiene mucho que mostrar, tiene muchas habilidades manuales. En este momento estamos manejando la técnica del puntillismo, aguja mágica y también macramé. ¿Qué objetivo tiene esto? Es ocupar el tiempo libre del adulto mayor y que ellos muestren sus habilidades, porque este es un trabajo en equipo. Bueno, en estos momentos estamos trabajando el puntillismo. Esa técnica consiste en que se les trae algunas plantillas, entonces ya se traen las tablitas, las pintamos, se calcan las plantillas y de ahí con unos accesorios que son especiales para el puntillismo, ellos empiezan a hacer estos puntos. Y estamos obteniendo como resultado un trabajo muy bonito. Cuando empecé eso, lo pensé que fuera como por una distracción nomás, ¿cierto? Por venir, extraerme un rato y terminar como la rutina de estar como siempre haciendo lo mismo en la casa o en el trabajo. Pero lo que he aprendido aquí ha sido espectacular. Es con decirle que he hecho cantidad de cositas, todo lo he vendido. Eso sí, todo lo he vendido. A pesar de que a veces me he equivocado, he tenido que desbaratar una, dos, tres veces, pero lo desbarato con gusto y vuelvo y empiezo hasta que lo hago bien hecho, porque las cosas no se pueden hacer mal hechas, sino bien hechas, así se demora uno. Los materiales todos los tenemos que comprar nosotros, porque si una se le acaba y la otra tiene, lo comparte con ella. Yo personalmente les he enseñado el macramé, pero acá tenemos un lema que es la que sepa crochet, enseña crochet, que la que sepa de pintura, enseña pintura. Por ejemplo, yo les enseño el macramé y las técnicas que cada una sabe las va enseñando acá. ¿Por qué destacar eso? Porque todos tenemos talentos y habilidades para que esto no se quede guardado o se pierda en la historia.